La mejor manera de decir te quiero Es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo Y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo De una forma hermosa Lo que por ti siento Es poder cantarte música romántica Y nomás con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Paso aunque me desgarra Coración para dos Que de verdad se aman Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque lejos me vaya Y hasta te puedo besar Aunque me hagas paleta Porque mi voz estará Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Mi amigo Pancho Porque con música romántica Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas paleta Hasta te puedo besar Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque con música romántica Porque con música romántica Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Que de verdad se aman Y puro grupo firme oiga Ay, amor Cómo duele El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdía su amor por sonso Ahorita martí a lo tonto Y también me pico abarte Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Mi enemigo era el amor Me negaba su cariño Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Y con el llanto en los ojos Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Por amor Y por amor Le lloré Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Por amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Por amor Por amor No sé cómo puedo hacer Para encontrarla Su aroma Su aroma Su aroma Su perfume está Entre mi almohada Mi recuerdo Su huella dejó Y de mi cama Y de mi cama Desapareció Solo recuerdo Que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando Caminando voy Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Mamacita Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy Mirando para todos lados Como un loco Como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama Desapareció Dejé que a mi alma Entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos Vibre de pasión Vibre de pasión Me perdí en el tiempo Que vive el amor Quisiera encontrarla Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Pero pienso yo Fue una noche cualquiera Vámonos Sinaloa y Charora Juntos Como siempre es en la unión Puro Chirrius oiga Puro Chirrius ¡Yay! ¡Yay! Suavecito Suavecito, 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 suavecito ¡Yay! ¡Ahhh! ¡Kalimba! Dígame, compadre Echale, mi hermano Oye, Pancho, vamos a gozar ¡Duro! ¡Dale! Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mártir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cubro, el amor que me daba cada caricia y beso Chiquitita, prefiero perderte, que mantenerte Chiquitita, prefiero perderte Chiquitita, prefiero perderte En un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mártir, ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio Porque cubro, el amor que me daba cada caricia y beso Oye Se fue, que arriba Y Pancho Barrasa Es para mí un honor enorme Presentarles a un gran personaje, un gran muchacho Alfredo Olivas, con nosotros Un privilegio maestro, muchísimas gracias Que empieza Ahí se fue Eche el maestro Barrasa Ya se fue Dice que nunca volverá Yo no la supe valorar No volverá La extraño tanto Que hasta siento Muchas ganas De llorar Ya se fue Duele tanto El saber Que un día la tuve Y ahora se va Por el que lo sé Yo fui el primero Que dejara Nuestro amor En Soledad Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho El daño Que le hice Ya Cuando se fue Me dejó más Preguntas Que respuestas Hoy aunque La resignación No ha tocado Mi puerta Solo Deseo Que donde quiera que esté Haya encontrado Esa presión De corazón Que seas feliz Ya se fue Y en mi pecho Hay un vacío Hay tristeza Y soledad Ya se fue Y estos ojos Que ahora lloran No la mirarán Jamás No volverán Fue mucho el daño Que le hice Ya No volverán Yes ¡Listo! Es para mí un honor Enorme Presentarles A un gran personaje Un gran muchacho Alfredo Olivas Con nosotros Un privilegio maestro Muchísimas gracias Que empieza Se llama Mi enemigo El amor Miren 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 Que te ha gustado Miren Miren Empieza el panche El amor No vuelve menso Y entre más amor Más celos Y entre más celos Más llanto Miren Sufriendo por amarte A neto Luchando por controlarme Las dudas Querían matarme Mi enemigo Era el amor Perdí a su amor Por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también Y también Me di cobarde Le dije Tantas tonteras Dudé De mi compañera No me fui Un pie Me corriera Mi enemigo Era el amor Y por amarte Le lloré Como a un chiquillo Su corazón Estoy Le he estimado Y ofendido Me he negado Es un cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con ella Con los ojos Me abrazó Y me dijo Amor Juro al medio Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona Por favor Perdóname Perdóname Los ojos Ay amor ¿Cómo te quedes mi amor? Y por amor Me lloré Como a un chiquillo Para pedirle Su corazón Yo estoy Lastimado Yo perdido Me he negado Es tu cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Se regresó Y con él Ya fue en los ojos Me abrazó Y me di tu amor Juro al medio Mi universo Mi universo Y mi destino Es tu amor Y tu cariño Ya razona Por favor Mientras bailabas y reías Mi corazón Mi corazón dañaba Más Mientras ese copacía No paraba De bailar Mientras que en la noche Crecía Mi corazón Dañaba Más Para ti yo no existía Te ignoraste Mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Y mi dolor Música El dolor Que llevo en el alma Lo cubro con mis fras Mis fras de gente moderna Que no sabe ni celar Pero aunque yo piense a la antigua Me duele verte bailar Pero lo que más me duele Es que ignoraste mis lágrimas Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y no hay perdón No quiso dártelo Mi corazón Mi roto corazón Ignoraste mis lágrimas De amor Amor Ignoraste mis lágrimas Y mi dolor Bailaste al ritmo De cualquier canción Solo te miro yo Solo te miro yo Y mi dolor Música 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 Música